Simplemente quiero decirles que este gobierno provincial cree profundamente en ustedes. Quiero decirles que nosotros sentimos que tenemos permanentemente deuda con ustedes, que necesitamos desde el gobierno, desde el Estado, acompañarlos, ayudarles, darles las herramientas para que tengan las mismas oportunidades que todos los chicos de Catamarca. Estamos trabajando con ustedes, estamos trabajando con los chicos del interior. Nosotros estamos convencidos, y lo digo porque se festeja en día de la autonomía de Catamarca el 25 de agosto, y que para que podamos ser realmente autónomos, necesitamos que todos tengan igualdad de oportunidades. Necesitamos que ustedes se formen en la escuela, no solamente en los conceptos académicos. Nosotros queremos que se formen en el saber hacer y en el saber ser, que casi casi les diría en mi convicción, es más importante. Yo quiero que ustedes sientan la escuela como el espacio que los contiene, que los abraza, que los quiere y que los cuida, que les enseñe a ser solidarios, que les enseñe al amor a ser prójimo, que les enseñe a que todos, estemos donde estemos, siempre tenemos algo para darle al otro. Esa para mí es la concepción que tiene que tener la escuela. Con el intendente Jalí, cuando hacíamos la campaña política, se lo siempre digo, y él me dice a mí, que cada uno tenía su obsesión. Yo tenía la idea fija de que las escuelas tienen que tener jornada extendida. Que la escuela, además de enseñar lo que dice la currícula escolar, tiene que dar los espacios recreativos a los chicos. Y Raúl decía otra cosa. Raúl decía, hay una catamarca oculta. ¿Y qué quería decir con eso? Quería decir que tenemos catamarqueños, niños, jóvenes, adultos, de excelencia, llámese artesanos, llámese músicos, llámese matemáticos, llámese plásticos, llámese deportistas, que no nos vemos. Que no los supimos valorar ni los supimos mostrar. Y que a muchos de esos no les dimos las oportunidades para llegar donde tenían que llegar. Esa es la historia que tenemos que desandar. Y tiene mucho que ver con esto de el orgullo de ser catamarqueño que venimos insistiendo. Si alguien no tiene la oportunidad de pasar por la plaza hoy, va a ver que la casa del gobierno está adornada. Con unas cosas que miren, con unas cosas, perdón, con unas banderas y con unas telas, y lo llamativo es que hay gente que me separa y nos pregunta, ¿y por qué? ¿Y saben por qué? Son las telas, los colores de la bandera de Catamarca. Y yo les aseguro que si les pregunto a muchos, ¿cuáles son los colores de la bandera de Catamarca? No saben. Porque pareciera ser que no es importante poner la bandera de nuestra provincia. Cuando fui al interior la vez pasada, a mí me emocionó enormemente. Porque fui a Belén y cantaron lo mismo a Belén. Porque fui a Tinogasta y cantaron el himno a Tinogasta. Ayer el Senado envió al Poder Ejecutivo el decreto de ley que designa a esta canción que acabamos de cantar como el himno de la provincia de Catamarca. Esos símbolos, esos símbolos nos identifican, nos identifica la bandera, nos identifica el himno, así como nos identifica la bandera nacional, nos identifica el himno nacional. Y también, yo creo que nos van a empezar a identificar nuestros niños, nuestros jóvenes. Porque yo estoy convencida, chicos, que ustedes son maravillosos, que ustedes están llenos de potencialidades. Yo quiero transmitirles, en serio, a los chicos, a los más chiquititos, a los jóvenes, que no es cierto que tenemos una juventud sin futuro. Tenemos una juventud que por ahí ha sido olvidada, pero llena de valores, de convicciones y de compromisos. Yo creo que simplemente tenemos una juventud para que puedan mostrar los que están acá. Yo con un sueño que hoy alguna vez podamos hacer en nuestra plaza un encuentro de todos los jóvenes de la provincia, donde el que juegue ajedrez pueda hacer el campeonato ajedrez, el que sea del coro pueda cantar todos los coros de la provincia, el que tenga la orquesta juvenil, puede estar en la orquesta juvenil. Y entendamos que esta catamarca es de absolutamente todos los catamarteños y que los niños y los jóvenes tienen el privilegio de ser cuidados desde el Estado, porque así debe ser. Señorita, muchísimas gracias.